Seguramente te encante estar así con tus perros durante todo el día, cuando puedas, claro. Pero este amor que sienten ellos hacia ti y tú hacia ellos puede convertirse en una pequeña obsesión, la que podemos llamar hiperapego. En este vídeo vamos a ver en qué consiste este hiperapego y en qué puede afectarle en su día a día. Conocemos el hiperapego como una dependencia obsesiva por parte de nuestro animal, de nuestro perro hacia nosotros. E incluso muchos expertos confirman que este hiperapego puede ser una relación tóxica entre el animal y tú, ya que se crea en él una inseguridad enorme por la cual no es capaz de actuar por sí mismo y siempre va a depender de ti. ¿Conoces las causas que pueden producir este hiperapego? Vamos a verlas. Una de las causas que puede producir este hiperapego es que al ser cachorro el perro puede haber sido destetado de la mamá muy pronto. Por lo tanto necesita ese cariño y esa protección que lo puede encontrar en ti, pero puede transformarse en esa obsesión por estar siempre a tu lado para sentirse seguro. Otro de los motivos por los que se produce el hiperapego es que premiemos la familia a los perros en situaciones en las que luego no queremos que se vuelvan a repetir. Por ejemplo, si tú vas a dejar a tu perro subirse al sofá, él va a entender que si está en otra casa, ya sea de un familiar o de un amigo, también va a poder subirse al sofá. Por lo tanto es muy importante que puedas establecer unas pautas y unas directrices para que tu perro entienda lo que está bien y lo que está mal. En resumen, fomentar situaciones en las que nosotros como familia queramos solamente a ratos va a confundir a tu perro, por lo cual se va a producir ese hiperapego que, si no se lo dejas claro, no va a entender. El hiperapego es muy frecuente en animales que han sido previamente abandonados y a lo mejor han sufrido muchísimos traumas. Al ser adoptados, el perro siente ese calor y ese cariño por parte de su nueva familia y por lo tanto, al sentirse ahora muy seguros, no quieren separarse de ellos para absolutamente nada, creando esa obsesión por estar a su lado y ese hiperapego. Y otra de las causas que puede producir este hiperapego es que el animal ya tenga un avanzado de edad, se sienta algo menos seguro y se sienta más seguro al lado siempre de su familia. O que también pueda padecer alguna patología, alguna enfermedad, por ejemplo una sordera o alguna ceguera, que le haga sentirse súper inseguro y por lo tanto siempre quiera estar al lado de su familia para poder sentirse lo más relajado posible. Los signos por los que podemos identificar a un perro que tiene o puede sufrir hiperapego son los siguientes. Te sigue a todas partes, de habitación a habitación, incluido si vas al baño. Para cualquier movimiento que hagas, tu perro te presta muchísima atención y además siempre tiene que estar en contacto o encima de ti. Es muy importante que podamos identificar las diferencias entre un perro que sienta ansiedad por separación y un perro que sienta hiperapego, porque no es para nada lo mismo. Los perros con hiperapego sienten esa cercanía y la necesidad de estar siempre al lado de su familia. Pero si la familia saliera de casa, el perro se quedaría relajado. En cambio, cuando convivimos con un perro que siente ansiedad por separación, cuando la familia sale de casa, el perro puede entrar en pánico. Y es una situación muy desesperante para él y por lo tanto debe ser tratada de otra forma que si estuviéramos hablando de un perro que siente hiperapego. Cabe destacar que un perro que sienta hiperapego puede desarrollar finalmente ansiedad por separación. De ahí que sea tan importante poder identificar los signos que demuestren que nuestro perro pueda sentir hiperapego. Si no logras conseguir identificarlos, puedes consultar con un profesional, con un etólogo, para que pueda ayudarte a establecer las pautas para poder reducir este comportamiento y así evitar este hiperapego.